Se lleva a cabo la entrega de los sobres de pago del programa de beca universal para adultos mayores de 65 años, así como también para personas con discapacidad física. El día de hoy, lunes 6 de septiembre, es el último día para efectuarse este pago. Esto, extraoficialmente se ha informado que se ha cubierto poco más del 55% del total de 10 mil beneficiarios en la ciudad de Reynosa, por lo que resta todavía un porcentaje importante que extraoficialmente se ha informado a este medio. Será entregado de manera íntegra a partir del 29 de septiembre, una vez que concluya la segunda jornada de vacunación COVID. Para el mañana, informó Hugo Reina. ¡Gracias!